Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Hermana, vamos a ir a un testimonio. Hermana, Dios te bendiga. Tu nombre completo, por favor. Bueno, hermanito, mi nombre es Uleni Quisbert. Bueno, hermano, soy parte de la orquesta. Estaba ya en Lima y tomamos el bus, digamos, para poder alcanzar al culto y es de esa manera que nos hacemos presente. Hermano, compartirle que mi anhelo era poder llegar a ministrar junto al siervo, pero no se abrieron las puertas, hubo retrasos. Y pudimos llegar justamente en la parte cuando nuestro amado pastor estaba testificando cómo el Señor le había hecho el llamamiento. Y empezamos a escuchar la predica y... Hermano, ¿qué le puedo decir? Es una palabra solamente que nuestro Señor le pone a nuestro amado pastor Ricardo, que son hechas como si fuera de hablar a ti personalmente. Fue un culto muy hermoso. Y al finalizar, después que ya sentimos liviandad, al finalizar tuvimos el privilegio de poder estrechar la mano de nuestro pastor Ricardo. Y en ese momento de poder tocar, sus manos se sentían tan suaves. Cuando me abrazó, sentí como algo caliente dentro de mí. Y empecé a llorar, a llorar. Y sentí una paz al tocar al pastor Ricardo. Y salió, y me quedé llorando, hermano. Fue algo muy bonito lo que pude vivir en este día. Ven, hermanita. ¿Cómo te sientes ahora después de vivir el culto? Hermano, con bastante paz, porque sentí harta carga en el corazón. Puedo entregarle muchas cosas al Señor. Me siento bien. El Señor ha obrado. Yo creo que así aún lo va a seguir haciendo el día de mañana. El Señor nos trajo con un propósito. Siento mucha paz, hermano. Ven, hermanita. ¿Algo más tal vez que quieres añadir? Solo eso, hermano. Ven, hermanita. Que el Señor te bendiga mucho. Igualmente, hermano. Dios te bendiga mucho. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Subtitulado por Jnkoil. CC por Antarctica Films Argentina